¡Aplausos! 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 ¡Ay, amor no sufras más por mí! ¡Si no mas puedo causarte llanto! ¡Ay, amor, olvídate de mí! Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro que Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídame de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro que Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Ay amor no sufriendo tu amor Ay amor no sufriendo tu amor Ay amor no sufriendo tu amor